El Instituto Nacional Electoral dio a conocer que hasta el 24 de abril, las cinco candidaturas a la Presidencia de la República de coaliciones e independientes han reportado ingresos por 165 millones de pesos y gastos por 157 millones. Se detectaron además 728 operaciones, pero también omisiones en la rendición de cuentas. Según en el primer informe sobre el Registro de Operaciones de Ingresos y Gastos de los Candidatos del Proceso Electoral Federal 2017-2018, entre las omisiones detectadas, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se detectaron 1.727 testigos de propaganda en vía pública. Sin embargo, reportó gastos de solo 53.500 pesos, lo que significa que cada propaganda le costó en promedio 31 pesos. Al candidato José Antonio Mid Curibreña, de la coalición Todos por México, se le contabilizaron 2.053 testigos de propaganda en vía pública y un gasto por 185.600 pesos en esta categoría. Es decir, el costo de su propaganda fue de 90 pesos en promedio. A Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición por México al frente, se le cuantificaron 1.384 testigos y gastos por 31.8 millones en este rubro, lo que equivale a 22.950 pesos por cada uno. Finalmente, los candidatos independientes a la presidencia de la República no reportaron gastos de propaganda en vía pública, a pesar de que se han recopilado 21 testigos de la candidata Margarita Esther Zavala Gómez del Campo. De acuerdo con el informe presentado, en lo que toca a los eventos públicos, Anaya Cortés ha realizado 53. Es decir, en promedio cada evento le ha costado 2.2 millones de pesos. Mit Curibreña, con 67 eventos realizados, presenta un costo medio de 397 mil pesos por acto de campaña. López Obrador, con 49 eventos realizados, tiene un costo promedio por evento de 203 mil pesos, mientras que cada acto de Zavala Gómez del Campo le ha representado en promedio una erogación de 46 mil pesos y de 55 mil el de Rodríguez Calderón el Bronco. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, a través de un comunicado, se halló que ese instituto pretende que en las tareas de fiscalización, la sociedad civil organizada sea una aliada estratégica. En tanto, el presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Ciro Murayama, sostuvo que la rendición de cuentas debe ser un espejo financiero de las actividades proselitistas. Con información de Susana Cerezo, Notimex.